Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Vamos ahora a la primera lección de nuestro matutino Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25 Vamos a leer desde el versículo 42 al 46 Y tome nota porque de allí pasaremos al libro de Marcos Y estaremos leyendo en el capítulo 13 desde el versículo 21 Estaremos estudiando hoy hasta el versículo 23 también Repito entonces Mateo capítulo 25 del 42 al 46 Y luego Marcos capítulo 13 desde el versículo 1 al 23 Pastor Cáceres con la lectura de la palabra Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo Amén Tuve sed y no me diste de beber Fui forastero y no me recogiste Tuve desnudo y no me cubriste Enfermo y en la cárcel y no me visitaste Entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento Sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel Y no te servimos Entonces le responderá diciendo De cierto os digo En cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hiciste E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Pasamos al libro de Marcos capítulo 13 versículo 1 en adelante Dice saliendo Jesús del templo les dijo Les dijo uno de sus discípulos Maestro mira que piedra y que edificios Jesús le respondió Les dijo ves esto grandes edificios No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse Jesús respondiéndole comenzó a decirle Mirá que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra No os turbéis porque es necesario que suceda Así, pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá terremotos en muchos lugares Y habrá hambre y alboroto Principio de dolores son estos Padre gracias te damos por esta tu palabra Que ha sido leída Pedimos que traigas el buen discernimiento de la misma Utiliza señora tu siervo Y cada uno de los pastores que estamos en este lugar Con una palabra revelada En el nombre de Jesús Que el cielito, que el cielote Que todos seamos edificados en esta mañana Lo creemos por tu palabra Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Porque no nos ha dejado nada escondido Todo, 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 todo Nos lo ha dado a conocer Las cosas que están por venir Tanto Mateo, como Marcos, como Lucas Nos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo Terminando con Juan Cada uno, amados hermanos Muestra un aspecto No es una repetición del estudio Es que unos ven la venida del Señor De una manera Y revela ciertos aspectos Y el otro revela otra parte Es como un mosaico que se va ensamblando Por eso cuando usted lee las profecías En Mateo 24 y 25 Y pasa a Marcos capítulo 13 O pasa a Lucas capítulo 21 O pasa la revelación que recibió Juan en Apocalipsis Se da cuenta que todo concuerda Pero cada uno presenta un aspecto Como el Señor le plació revelarle Estamos hablando acerca del juicio de las naciones Que el Señor pondrá unos a su derecha Y otros a su izquierda Ayer hablamos acerca de los benditos Que estaremos a la derecha del Señor Ah, pero que pasa con los de la izquierda Mateo capítulo 25 Versículo 41 Aquí está la respuesta Dígalo conmigo cielito Entonces Entonces Dirá también a los de la izquierda Dirá también a los de la izquierda ¿Cómo le va a decir el Señor A esos millones de millones De millones De millones De millones Que estarán a su lado izquierdo ¿Cómo les va a decir el Señor En el versículo 41? Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Oiga Apartaos de mí Malditos Fíjense Fíjense Hay benditos a la derecha Y malditos a la izquierda Usted debe escoger la mejor parte Bendito Junto con nosotros Los creyentes Al lado Derecho De el Señor A estos de la derecha Venid Bendito De mi Padre Y a los de la izquierda Apartaos De mí Malditos Al lago De fuego Eterno Preparado No fue preparado Para ellos El lago De fuego Eterno Aquí dice Que fue preparado ¿Para quién fue preparado Maher? Para el diablo Y sus ángeles Para el diablo Y sus ángeles Pero si una persona En lugar de amar a Jesucristo Y servir a Jesucristo Está amando al diablo Y haciendo pacto con el diablo Para que le dé mucha riqueza Yo quiero decirle Que el diablo le da riqueza Pero al final Le pasa la factura Y usted va a aparecer Al lado izquierdo Del Señor Jesucristo El juez de todas las naciones No deseo Miren Ni para la peor Persona No le deseo El lado izquierdo Porque será Fatal Oiga Apartados De mí Maldito Al lago De fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles El Señor El Señor lo reprenda El diablo También tiene sus ángeles Pero son unos ángeles feos Son los demonios Los que causan Tanto daño En toda la tierra El suicidio El aborto Los vicios Las drogas El robo El crimen La mentira La soberbia El orgullo La vanidad La arrogancia Todas esas cosas Son manifestaciones Demoníacas Una vez Me preguntó Un estudiante Y me dijo Hermano Puerta El Señor Dios Todopoderoso Es verdad Que tiene Todo el poder Si, si Él tiene Todo el poder Le dije No le quepa La menor duda Él tiene Todo el poder Me dijo Ajá Y porque no ha Matado al diablo Bueno No ha matado Al diablo Porque no ha Llegado el momento Pero ya está Sentenciado Que Él será lanzado Al lago De fuego Eterno Para siempre Aquí está El lago De fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Versículo 42 Pero porque Van a ser lanzados Pobrecito Esa multitud Tan grande Tan grande Millones Y millones Y millones De terrícolas Gente que nacieron En la tierra Y vivieron En la tierra Y murieron En la tierra Resucitarán Para confusión Y castigo Eterno Ay hermano Puerta Pero yo no creo Que Dios sea Tan malo Tan malo Como es posible Que Él va a hacer A los seres humanos Y después Lo va a mandar Para el lago De fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus demonios Ay hermano Puerta Eso yo no lo puedo creer ¿Cuál es la razón Hermano Puerta Versículo 42 Diga conmigo Porque tuve Hambre Porque tuve Hambre Y no me diste De comer Y no me diste De comer Tuve sed Tuve sed Y no me diste De beber Y no me diste De beber Fui forastero Fui forastero Y no me recogiste Y no me recogiste Estuve desnudo Estuve desnudo Y no me cubriste Y no me cubriste Enfermo Enfermo Y en la cárcel Y en la cárcel Y no me visitaste Oiga No es que usted Dio al señor Desnudo Por allí En calzoncillo Volando por el No, 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 no Es así Pero cuando usted Ve al indigente Cuando usted Ve al pobrecito Cuando usted Ve al mendigo Cuando usted Ve al niño De la calle Cuando usted Ve al pobre Que no tiene Que comer Y le pide Un bocado Y usted Le tira la puerta En la cara Usted está Despreciando Al salvador Del mundo Porque dentro De cada ser humano Está la imagen Del señor Ese soplo Viviente Que Dios Puso En nuestro Padre Adán Está en Todos los seres Humanos Y eso es lo que Nos da conciencia Que nos relaciona Con Dios El burro Le da una patada Al dueño Y no sabe Que está haciendo mal Porque el burro No tiene conciencia No tiene espíritu Pero nosotros Tenemos cuerpo Alma Y espíritu Nosotros tenemos Lo que no tiene Un pollito Lo que no tiene Un pajarito Lo que no tiene Un conejo Lo que no tiene El cachicamo Lo que no tiene El burro Lo que no tiene La gallina Nosotros Además de cuerpo Y alma Tenemos también El espíritu Viviente Que recibimos Del señor Cuando usted Desprecia Al prójimo Usted está Despreciando Al que está Dentro de él Ese espíritu Viviente Que es imagen Del que lo Creó Es por eso Que Jesucristo Dice ustedes Al lago De fuego eterno Los que están A la izquierda Mía Porque yo tuve Hambre Y ustedes No me dieron De comer Yo tuve sed Y ustedes No me dieron De beber Yo fui forastero Ustedes no me alojaron En su casa Estuve desnudo Ustedes no me cubrieron Yo estuve enfermo Y en la cárcel Nunca vinieron A visitarme A mí Ah Aquí viene El derecho A regateo Aquí viene El pataleo Oiga esto Versículo 44 Entonces También ellos Le responderán Diciendo ¿Cómo le van a decir Los de la izquierda A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Cómo le van a decir? Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces Le responderá Diciendo ¿Cómo le van a decir Mi Señor? De cierto Os digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco A mí Lo hiciste Ok Yo me quedo Con la primera parte Hasta el versículo 44 Solamente Para que tengas Un enfoque De hacia donde va El juicio De las naciones Volvemos Al 44 Dígalo Dígalo conmigo En el nombre Del Señor Entonces También Los de la izquierda Esos son ellos Le responderán Diciendo ¿Cómo le van a decir? Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no Te servimos Hermano Va a ser Como un shock Cuando el Señor Le diga A los de la izquierda Apartaos De mí Malditos Al lago De fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Ellos se van a quedar Como en el aire Señor Pero ¿Por qué? Aquellos de la derecha Le dijiste Venid Bendito De mi Padre Y a nosotros Nos vas a echar Para el lago De fuego Eterno Señor Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué Está respondido Hoy Preste atención A la palabra Si usted no tenía Una Biblia Tengo buenas noticias Para todos Ahora ustedes Tienen Biblia En nuestro portal www.obraluzdelmundo.org Anótelo Ahí en el portal Lo primero que tenemos En la barra superior A la izquierda Es una Biblia Para usted Una Biblia gratis En el portal En tu computadora Tienes una Biblia Por donde quiera que vayas Allí tienes la Biblia También en tu teléfono Tienes la Biblia Puedes buscar la Biblia Entrando al portal De la bendición El oasis de amor www.obraluzdelmundo.org Allí está la Biblia Primera opción Más mis palabras No pasarán No pasarán Esas palabras Son fieles Y verdaderas Cielito Te felicito Y a todos Los que nos están Oyendo Y nos están Viendo en el cielote Que han preferido Este oasis De Dios Que han preferido El canal El canal de bendición Antes que estar Mirando otras cosas Hay personas Que tienen La radio Fija En la voz De Dios Oyendo La palabra Del Señor Cada día Para ustedes Mi bendición Para los que todavía Están en el lado Izquierdo Mire Les recomiendo En el nombre Del Señor Que busquen La Biblia Allí en el portal Que lean La palabra Del Señor Para que usted Sea liberado De estar a la izquierda Del juez De toda la tierra Yo les invito A pasarse De este lado Al lado derecho Del Señor Para oír Ese llamado Tan sublime Venid Bendito De mi Padre A heredar El reino De los cielos Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Que no vaya Usted A escuchar Apartaos De mi Maldito Al lago De fuego Eterno Eterno Ellos Tienen Derecho A pataleo Pero la respuesta Está aquí En la palabra Del Señor Estás de acuerdo Cielito Bien Gloria al nombre Del Señor Continuamos Con esta Hermosa enseñanza Dios Dios Nos está Hablando Realmente Acerca De lo que Vendrá Y El título De esta enseñanza Es juicio De las naciones La Biblia dice Que tarde o temprano El malo Será castigado Mire lo que dice Acá Llevando un poco La secuencia Llevando la secuencia De lo que se viene Hablando Ellos Se sorprenderán En aquel entonces Ellos van a quedar Atónitos Porque le harán Una pregunta Al Señor Jesucristo Cuando sucedió Esto Nosotros no te vimos Desnudo Nosotros no te vimos Hambriento Nosotros no te vimos En la cárcel Nosotros No supimos Que tú estabas Enferno Mire lo que dice El versículo 45 Entonces Le responderá Quien le va a responder El Señor Jesucristo Los va a confrontar Diciéndole Entonces Le responderá Diciendo De cierto Digo Que en cuanto No lo hiciste A uno De estos más pequeños Tampoco a mí Lo hiciste Y observe Muy bien Esta palabra Que resalta acá Para nuestra enseñanza Y una de las palabras Que suelta acá Nuestro Señor Jesucristo Es En cuanto No lo hiciste A uno De estos Pequeños La importancia De hacer La vida Dentro De nuestro Medio Entorno Como así Es que hay que hacer Cosas importantes Mientras estamos Vivos Una de las cosas Importantes Es reconocer Que somos Creación De Dios Reconocer Que el que está A nuestro lado Llámese como se llame Del estatus Económico Social Que este Es tu prójimo Y la vida Dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Hacer el bien A todo Hay personas Que clasifican Hay personas Que van Y le hacen El bien Al que tiene Pero nosotros Tenemos que hacer El bien En general A todo Y la Biblia Habla acerca De una historia Que realmente Llama la atención Y la dejó Plasmada Nuestro Señor Jesucristo Es la historia Del rico Y Lázaro El rico Hacía el bien Si Pero a los De su clase Social Dice que hacía Banquetes Que se vestía De lino fino De púrpura Pero acá Lo que el Señor Jesucristo Le está recalcando Acá lo que habla En esta preciosa Mañana Es a uno De los Pequeños Aquel que no Nos puede pagar El bien Aquel que no Puede Este Retribuir Lo que nosotros Podemos dar Y estas personas Se quedan Sorprendidas Acá Lo que Jesucristo Le dice Entonces le responderá Diciendo De cierto Digo Que en cuanto No lo hiciste A uno De estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hiciste Pero es que Hay una buena noticia Es que esto Todavía no ha sucedido Y que usted Está a tiempo De reflexionar Quizás usted No queremos Este Juzgarle Al contrario Queremos llevarlo A la luz De la palabra Si usted Es una de las personas Que solamente Le hace el bien A las personas De la alta sociedad Tratando de Congraciarse Con ellos No es malo Que usted Se relacione Con las personas De la alta sociedad Pero también Relaciones Con los humildes Con el pobre La Biblia dice Bienaventurado El que piensa En el pobre Porque en el día Malo Lo librará Jehová También dice La Biblia Que no es por obra Para que nadie Se gloríe Pero es muy Maravilloso Porque la Biblia Dice que aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra El primer paso Que usted debe hacer Es reconocer A Jesucristo Como su único Y suficiente salvador Y ser humanitario Y quiero resaltar Esta palabra Humanitario Y es que para ser Humanitario Hay que tener A Jesucristo Una de las cosas Que se está perdiendo Dentro de nuestra sociedad Es ser humanitario Es menester Que en estos últimos Tiempos Usted y yo Aprendamos El significado De ser humanitario Porque si somos Humanitarios Si amamos Al prójimo Si hacemos El bien Entonces El Señor Nos recompensará Hay bendiciones Para aquella persona Que hace el bien Y acá lo estamos viendo Esto sucederá Muchas personas Que son arrogantes Prepotentes Como esta historia Que les hablé Acerca del rico Que era prepotente Echaba afuera Lázaro Lo corría No quería No quería tenerlo Aún Ni ahí Al lado De su casa Pero que triste Y que lamentable Que muchas personas Hoy en día Reconocen Muy tarde Y acá estamos viendo Que Jesucristo Les está hablando Está hablando De que muchos Reconocerán Pero ya tarde Diciendo Cuando sucedió Esta cosa Jesucristo Le dijo Por cuanto No lo hiciste A uno de mis Pequeños No lo hiciste A uno De mis Pequeños Y mire lo que Lo que viene acá La consecuencia El versículo 46 La diferencia Dios hace Diferencia Entre el bueno Y el malo Dios hace Diferencia Entre el que Hace su obra Y el que no Hace su obra Versículo 46 Dice E irán estos Al castigo eterno ¿Quiénes? Los prepotentes Los orgullosos Los que se creen Y oído esta palabra La última Coca-Cola Del desierto E irán al castigo eterno Y los justos Los que practican La justicia A la vida eterna Que lindo Y que maravilloso Es que usted Entre en el camino De la salvación Que usted Practique la justicia Que usted Sea una persona Humanitaria Pero no solamente Humanitaria Sino que tenga Cristo en su corazón Jesucristo Nos dio ejemplos Y la Biblia dice Ejemplos Os he dado En todo Jesucristo Se relacionó Con los humildes También se relacionó Con la alta sociedad Jesucristo El propósito De él Dice La palabra Que no vino A servir Sino a ser servido La palabra De reflexión Usted quiere gozar De la vida eterna Agarre el ejemplo De Jesucristo Y sírvale A Jesucristo Y sírvale A su prójimo Y usted gozará De la vida eterna El versículo dice Irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Ayúdenle al Señor Que cuando llegue Este momento Del juicio final Usted esté En el camino De la salvación Usted haya practicado La justicia Usted sea una persona Que ame a Dios Sobre todas las cosas Y a su prójimo Como a sí mismo Y Dios seguro Que Dios le dará La vida eterna En el reino De los cielos Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Jesús no vino Para ser servido Sino a servir A darnos ejemplos A enseñarnos Vamos ahora Al libro de Marcos Capítulo 13 A continuar Con esta enseñanza Como registra Marcos Estas palabras Del Señor Jesucristo Cuando Jesucristo Habla acerca del futuro Que viene Que es lo que va a acontecer Al final de los tiempos Marcos Evangelio según San Marcos El capítulo 13 Dice en el versículo 1 Saliendo Jesús del templo Le dijo uno de sus discípulos Maestro Mira que piedras Y que edificios Me llama la atención La primera parte Saliendo Jesús del templo Jesucristo No perdía oportunidad De estar allí En la sinagoga En el templo Y enseñar La palabra De Dios También un ejemplo Para nosotros Que debemos seguir No perder oportunidad De predicar El evangelio No perder la oportunidad Donde quiera Que nosotros Vayamos De enseñar La palabra Del Señor Él dijo Le dijo a su madre Cuando ellos Se habían perdido Él estaba en el lugar Indicado Le dijo Quien es mi madre Y quienes son mis hermanos Mi madre es el que hace La voluntad de mi padre Él estaba haciendo La voluntad de su padre Enseñando Y dijo En los negocios De mi padre Me es necesario Estar allí En el templo Y dice No andaba solo Uno de sus discípulos Le dijo Maestro Mira que piedras Y que edificios Me imagino Que ellos Muy orgullosos Muy contentos Porque mira Que fachada Que cosa tan hermosa Tenemos aquí Como si eso Fuera eterno Jesucristo le dijo Mire compañero Le tengo noticias Jesucristo En el versículo 2 Dice Jesús respondiendo Le dijo Ves estos grandes edificios No quedará Piedra sobre piedra Que no sea derribada Él lo sabe todo Quizás nosotros Siempre ponemos Los ojos En lo que se ve En lo material Pero dice Las escrituras Que lo que se ve Es temporal Pero lo que no se ve Es eterno Por eso nosotros Tenemos siempre Que poner nuestros ojos En Jesús No ponga sus ojos En su casa No ponga sus ojos En su negocio No ponga sus ojos Ay mira Que carro tan hermoso Tengo Ponga sus ojos En el que está Arriba En los cielos Los discípulos Pero contentísimos Con aquellas estructuras Que tenían Pero orgullosísimos Maestro Mira que hermoso Templo tenemos Pero el Señor Tenía noticias Para ello Les dijo No quedará piedra Sobre piedra Que no se ha derribado Y eso se cumplió Escasos 70 años Luego que el Señor Se fue Vino Bueno pues Y destruyeron Ese templo El imperio El imperio romano Destruyó Vino Alejandro Destruyó El templo También Les quitó Su adoración Hermano Que usted Y yo No pongamos Nuestra adoración Nuestro amor En las cosas Que tenemos Aquí al frente Sino que pongamos Nuestro amor Y nuestra mirada En lo que el Señor Ha prometido Para nosotros Para los que le aman Allá en el cielo En las mansiones eternas Que no atesoremos Y pongamos nuestro corazón En las cosas Que están aquí Porque ellas son Perecederas Y lo que nos traen Es dolor de cabeza Lo que nos traen Es bueno pues Es un peso Que no nos deja Buscar al Señor Dice el Señor Ves estos grandes edificios No quedará piedra Sobre piedra Que no sea derribada Ay Dios mío Me imagino Que esa gente Se pusieron a sudar Y ahora Que vamos a hacer Dice en el versículo 3 Y se sentó En el monte De los olivos Frente al templo Y Pedro Jacobo Y Juan Jacobo Juan Y Andrés Le preguntaron Aparte Dinos Cuando serán Estas cosas Y que señal Habrá Cuando Todas Estas cosas Hayan de cumplirse Que bueno hermano Es acercarse Al Señor El que todo lo sabe El que tiene la respuesta A todas nuestras preguntas Y no perder la oportunidad De pedirle al Señor Que nos enseñe Hoy no tenemos Al Señor físicamente Así como Como los discípulos Que lo seguían A él Y allí Estaban ellos Interesados En saber En que el Señor Les explicara Un poco más Usted y yo También Tenemos que estar Interesados En que el Señor Buscar de primera mano Buscar primeramente El reino de Dios Buscar allí La información De el que la tiene Del que lo sabe todo Que es nuestro Señor La Biblia dice Me buscaréis Y me hallaréis Si me buscaréis De todo vuestro corazón Y el texto lema De nosotros hoy Buscad al Señor Mientras puede ser hallado Llamadle En tanto Que está cercano Es un versículo Que estamos martillando Que el Señor Nos dio Para este año Buscarle a Él Usted no pierda La oportunidad De preguntarle Al Señor En Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Que así como Los discípulos Del Señor Se sentaron Con Él Y le preguntaron Señor Explícanos Dinos más Que usted y yo También tengamos Ese deseo Esa Que Siempre nos mueva Ese amor Por conocer más Del Señor Y hoy Está abierta La oportunidad Gracias a Dios Por estos matutinos Porque está el Señor Hablándonos Directamente a nosotros Al cielito A los que vienen aquí Con hambre Y sed de justicia Ellos serán saciados Dice el Señor Y usted que está allí En su casa No sea parte De la sintonía Porque aquí hay respuesta A todas las preguntas Que usted tiene Aquí el Señor Nos da Para darle a usted también Que usted también Esté allí pendiente Preguntándole al Señor Señor ¿Qué tienes para mí? Estoy seguro Que el Señor Tiene respuesta Para su vida Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Bendito sea Dios Me corresponden Los versículos Del 5 Al 7 De El Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 13 Dicen así Jesús Respondiéndoles Comenzó a decir Mira Que nadie Se engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Más Cuando Oigáis De guerras Y de rumores De guerras No os turbéis Porque es necesario Que suceda así Pero aún No es El fin Amén Está hablando El Señor De las señales Antes del fin Y vemos acá La preocupación De cuatro De sus apóstoles De sus discípulos Que le seguían Ellos se preocuparon Cuando él empieza A explicar De las señales Antes del fin Y ellos se apartan Dice que se apartaron Con él Aparte Le hacen una pregunta Y que maravilloso Es que el Señor No se queda Con ninguna De nuestras inquietudes Siempre nos responde Cuando nosotros Le preguntamos Cuando hay momentos Difíciles Que no entendemos Hay que apartarse Con el Señor Y preguntarle Aquí él está Respondiendo Claramente La inquietud De sus Discípulos Y dice Respondiéndoles Comenzó a decir Mirad Que nadie Se os engañe ¿Por qué El Señor Le responde De esa manera Porque el Señor Quiere Que no seamos Engañados Cuando usted Tenga alguna Inquietud Que no entienda Pregúntele al Señor Pregúntele Acérquese Y le diga Señor ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y él le va Responder Mirad que nadie Se engañe ¿Por qué? Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Que él estaba Alertando al Señor Esta señal Antes del fin Son las señales Que el Señor Hoy nos está Dando esta señal Para que entendamos Nosotros Que estamos viviendo Justamente Estos tiempos No es preciso Que usted sea Un profeta Con una profundidad De revelación De los misterios De Dios Ni tampoco Sea un teólogo Para entender Que estas señales Se están cumpliendo Hoy Nosotros Debemos de entender Que estamos viviendo Los tiempos Del fin ¿Cuál fin? No el fin De la humanidad No, es el fin De esta era De la dispensación De la gracia Donde la iglesia Del Señor Será levantada El apóstol Pablo Habló del arrebatamiento De los creyentes Que dice la Biblia Que será como Ladrón en la noche Será como un abril Será de ojos Será como el relámpago Que sale en el oriente Y se oculta en el occidente Ese va a ser El arrebatamiento De la iglesia Pero antes De ese acontecimiento Maravilloso Se van a cumplir Estas señales Que ya El Señor Lo ha dicho Y lo está diciendo En esta mañana Dice que vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy El Cristo Que es lo que vemos Hoy en día Algunos predicadores Siempre utilizan Ese yo soy Yo soy El profeta Yo soy El maestro Yo soy El apóstol Yo soy El que sana En aquel tiempo Lo dijo Yo soy el Cristo Hoy en día La gente anda Presentándose Con ese yo soy Pero ya Estamos alertados Dice el 7 Más Cuando oigáis De guerras Y de rumores De guerras Que es lo que se está oyendo Hoy Cuando usted ve Las noticias A nivel internacional Por todos los medios De comunicación Lo que se oyen Son guerras Y rumores De guerras Dice No os turbéis Porque es necesario Que suceda Así Pero aún No es el fin Es necesario Que estas cosas sucedan Necesario oír Estas cosas ¿Por qué? Porque De esta manera Nosotros Estamos afirmando Más Y entendiendo Comprendiendo Que la venida Del Señor Al llevarnos Al cielo Al arrebatamiento De la iglesia Está pronto Dice Pero todavía No es El fin Es necesario Que estas cosas sucedan Así que Hermano Hermana Amigo Usted que nos está oyendo Nos está viendo No se confunda No se turbe No se asuste Porque estas cosas Ya están escritas Y lo que está escrito Es de fe cumplimiento Que Dios les bendiga Amén Gloria a Dios 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 Adelante Gloria a Dios Me toca el Verso 8 y el 9 Dice así Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Habrá terremoto En muchos lugares Y habrá hambre Y alboroto Principios de dolores Pero mirá Por vosotros mismos Porque os entregarán A tribulación Y en la sinagoga Y os azotarán Delante De gobernadores Y de reyes Y os llevarán Por causa De mí Para testimonio A ellos Que bendición Con esta palabra Amén Gloria a Dios De verdad Pues Dios está hablando De algo futurable De algo que va a sobrevenir Dios está dando Una palabra muy hermosa Para todo Toda la nación De verdad Que hoy Está pudiendo mirar A través de estas cámaras A través de todos Los matutinos Que se están mirando Dios está dando Una palabra Porque Dios habló De algo Que se iba a acercar Para los últimos tiempos Y podemos mirar hoy Que se está Mirando esto Del cual Cuando los discípulos Se le acercan Y empiezan a hacer La pregunta Al Señor Y a decirle Señor Que es lo que va a suceder Que es lo que va a pasar Ellos se preocupan Ellos tienen un interés En preocuparse De lo que va a acontecer Jesús Muy sabio Empezó a decirle Las palabras De lo que iba a acontecer Empezó a decirle Acerca de las naciones Como las naciones Se iban a levantar Para los últimos tiempos Empezó a decirle De los reyes Como se iban a levantar Eso ya lo estamos mirando Nación contra nación Se ha levantado Estamos mirando Los pueblos Alborotos De las personas De los pueblos Ya esto está Como decimos nosotros Es el tiempo final Y las personas Que hoy por hoy Están oyendo Estos matutinos Ya es para que la persona Tome reflexión En su mente Tome conciencia Y de que ellos puedan decir Verdaderamente Lo que se oye En los matutinos Lo que la gente Habla Predican Esta es una realidad Estamos entendidos Y reconocemos De que verdaderamente Ya la venida De Cristo Se acerca Es algo futurable El cual el Señor habló Y podemos entenderlo Nosotros Para nosotros Como cristianos Para nosotros Como hombres de Dios A nosotros nos ayuda Nos impulsa En buscar más de Dios Nos impulsa En buscar más De su presencia Porque sabemos Que ya el Señor Se acerca Para venirnos a buscar Ahora mire como dice Dice Y alboroto Y principio De dolores Son estos Sabemos que la gente Lo que se escucha Es el lamento De las personas La gente Empiezan a alborotarse Empiezan por aquí Y para allá Alborotado Y lamento Las personas Lamento Por la Eso Se escucha esto Mira hace falta La sal Hace falta La azúcar La harina No se encuentra Y esto Pero ya Jesucristo A nosotros Como iglesia A el cielito Que en esta mañana Nos está mirando Para todos los que están En su casa Para nosotros Como pueblo del Señor No es para nosotros De repente Sentirnos alarmados Por esto No, no Porque ya la palabra Ya nosotros Dios nos ha revelado La palabra Nos ha hecho entender De su palabra Para entenderla Que no podemos Nosotros alarmarnos Porque ya sabemos Que esto es algo Futurable El cual El Señor Indicó Y enseñó Para los últimos tiempos Para que nosotros Estemos preparados Oiga como dice El verso 9 Dice Pero mirad Por vosotros mismos El Señor Está dando una palabra Para la gente De afuera Y luego viene Una palabra Para nosotros Y dice Y mirad Por vosotros mismos ¿A quién le está Hablando el Señor? A los discípulos Que ahora somos nosotros En este tiempo Actuar Dice Porque Os entregarán Al concilio Y en las sinagogas Os azotarán Delante de gobernadores Y de reyes Y os llevarán ¿Por causa de quién? Dice el Señor Por causa de mí Esto miramos Hoy en día Hay en muchas partes Que la gente Le cierran las puertas A los cristianos Cuando el hombre La mujer de Dios Cuando hay grupos Que van evangelizando A las casas Hay personas Que cierran las puertas O de repente Dice A mí no me gusta El evangelio O a mí no me gusta Esa religión Quiero decirle En esta mañana Que el evangelio No es religión El evangelio Es poder de Dios Para transformar A la persona Que se encuentra En delitos Y pecados Y para hacer entender A la humanidad De que Cristo viene Para llevarse A un hombre Y a una mujer Decidido Por Cristo Jesús Y que el hombre Pueda entender Que verdaderamente Ya la venida De Cristo Se acerca Y que todos Estos alborotos Que estamos mirando Cuando salimos Al centro de la ciudad Cuando salimos Al centro de los pueblos Y miramos Vemos a la gente Alborotada La gente alarmada Debemos recordar La palabra Que Cristo Le dio A los discípulos Alboroto de la gente Por muchos lugares La gente Empezarán a gritar La gente Empezarán a alarmarse De tantas cosas De lo que está sucediendo Pero nosotros Como iglesia Del Señor Debemos de entender Que esta palabra Nos ayuda A impulsarnos Para buscar La presencia De nuestro Cristo Amén Dios nos bendiga Gloria a Dios 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 Gloria Aleluya Bien Seguimos con la palabra Del Señor Dice el versículo 10 Y es necesario Que el Evangelio Sea predicado Ante Todas las naciones Pero cuando Traigan Para que trajeron Preocupado Porque a vez de decir Ni pensar Si no Que fuere dado En aquella hora Habla Porque soy vosotros Los que hablar Si no el Espíritu Vemos aquí Que la palabra Del Señor Es muy grande Y poderosa Dice la Biblia Que es necesario Que sea predicado El Evangelio Hoy tenemos Esta gran bendición Que estamos poniendo Un pie en el sol Y otro en la luna Con estos matutinos No hay excusa El Evangelio Está llegando A las naciones Con poder De gloria Y es necesario Que el Evangelio Sea predicado A todas las naciones Pero dice algo lindo Aquí Pero cuando Pero cuando Trajesen Para que traerlo No preocupéis Por lo que habéis De decir Es importante Que el hombre de Dios No tiene que estar Asustado Esto me recuerda Un testimonio Cuando nos llevaron A predicar allí A la Plaza Bolívar Delante de educadores Doctores de la ley Abogados Hermanos Ahí pudimos dar A conocer El Evangelio De Jesucristo Y dice aquí Y no penséis Sino que fuere dado En aquella hora esto Porque no soy vosotros Lo que habéis Hablar Sino el Espíritu de Dios Pero aquí tenemos Que estar revestidos Con el poder Del Espíritu Santo No ser un evangélico Ahí Como una nube Sin agua No hermanos Un evangélico Lleno del poder de Dios Que usted no tenga miedo Cuando esté delante Del ministro Del presidente Del gobernante Del alcalde Para usted dar a conocer El Evangelio De Jesucristo Que usted no tiembre De mí Sino que tiembre Bajo poder del Espíritu Santo Para que esta palabra Llegue a las naciones Desde Guanare Para toda la tierra Se anuncia El Evangelio En la mañana En la tarde Es la palabra Martillando Aleluya Porque dice la vida Que el cielo Y la tierra pasará Pero su palabra no pasará Así que no tenemos Que estar amedrentado Ni asustado Cuando estemos delante Del comandante Delante de la guardia Predicar el Evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Es el llamado De dar a conocer El Evangelio De Jesucristo Y que gran oportunidad Estos grandes matutinos Pueblo de Dios Amigo Usted que está en otra parte Encienda el teléfono Encienda el celular Y dé a conocer a Jesucristo Para que Dios Se cumpla esta palabra Que Dios me le bendiga Amén Y amén Gloria a Dios Bueno seguimos Aquí dice En el capítulo 12 Del versículo 3 Se dice Y el hermano Entregará A la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y se levantarán Los hijos Contra los padres Y los matarán Y seréis aborrecidos De todo Por causa de mi nombre Mas el que persevere Hasta el fin Este será salvo Vemos esto Este acontecimiento A diario Vemos estos acontecimientos A cada rato En nuestras vidas Vemos que los hijos Se levantan Contra los padres Que matan A sus hermanos Todas estas profecías Están Ya cumplidas Están cumplidas Porque en toda La tierra En todas partes Ya se Por los periódicos Por la radio Por la televisión Se ven Todas estas cosas ¿Verdad? Que se han levantado Los padres Los hijos Contra los padres Que han matado Los hermanos Contra hermanos Se golpean Se matan Vemos todas Vemos todas Estas cosas Pero también Dice aquí El versículo 13 Dice Y seré aborrecido De todas Por causa De mi nombre Vemos que También a nosotros Vemos que Debemos estar Firme Firme En la presencia Del Señor Porque dice Y seré Haber Aborrecido Seremos aborrecido De todas Esas personas Cuando Nosotros Predicamos La palabra Del Señor A todas Esas personas Que decía Mi hermano Que cierran Las puertas ¿Verdad? Por esas personas Somos aborrecidos ¿Por qué? Por causa Del nombre De nuestro Señor Jesucristo Pero Dice la palabra Sigue diciendo Dice Y seré aborrecido De todo Por causa De mi nombre Más de Más el que Persevere Hasta el fin No es hasta mañana Un mes Dos meses Un año No Es hasta el fin Si usted persevera Hasta el fin Seremos salvos Si usted persevera Hasta el fin Será salvos Si usted persevera En las luchas En las pruebas Por todas Estas cosas Que debemos Presentar ¿Verdad? En esta En esta vida Seremos salvos Si guapiamos Como dice Si guapiamos En el Señor Seremos salvos Y esa es la bendición Que el Señor Tiene para nosotros Allá en el cielo Cuando usted Se le pare Allá al Señor Señor Aquí he ganado La buena batalla Porque usted Se paró firme Aquí en la Aquí en la tierra Contra todas Estas adversidades De la vida Contra todo Este desprecio De la humanidad Usted Estaba firme En el Señor Amén Que el Señor Me les bendiga Gloria a Dios 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 Que Dios nos continúe Bendiciendo hermano Amén Amén Me corresponde Ahora desde el verso 14 Hasta el 16 Del capítulo 13 Pero cuando veáis La abominación desoladora De que habló El profeta Daniel Puesta donde no debe estar El que lee Entienda Entonces Los que estén En Judea Huyan a los montes El que esté En la azotea No descienda A la casa Ni entre Para tomar Algo de su casa El que esté En el campo No vuelva Atrás A tomar su capa Fíjese Aquí el Señor Nos alerta Nos da una alerta A través de las escrituras Y dice Que el que lee Entienda Nos manda Hermano Y amigo Usted que nos está oyendo A través De la radio Y de la televisión Nos está viendo Nos manda Que tenemos que estar alerta Aquí nos están hablando De las señales del fin Jesucristo viene pronto Y después que venga Jesucristo Va a quedar la gran Tribulación Acá en la tierra Hay que estar alerta Tiene que estar preparado Como cuando una persona Va de viaje Prepara su maleta Mete todo lo necesario Todo lo que va a utilizar Lo mete porque Él quiere estar preparado Para estar de viaje Ya nosotros Hoy en día Tenemos que estar preparados Tenemos que estar listos Cuando suene la trompeta Nosotros Nosotros los que estamos En Cristo Volaremos A recibir al Señor En las nubes Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y nosotros los que hayamos quedado Seremos transformados Para recibir al Señor Jesucristo Tenemos que estar alerta Cuando ya veamos La abominación desoladora Días atrás Estudiamos el libro de Daniel Y todas estas cosas Se aclararon Entonces cuando ya veamos Nosotros Esa abominación desoladora Puesto en el lugar Donde no debe estar Como dice la escritura Mire Lo que quede A correr A correr de una vez Por eso es que nosotros Tenemos que estar preparados Para ser levantados Cuando Jesucristo Venga a arrebatar Su iglesia Que Dios nos bendiga Verso 17 dice Más hay de las que estén Encinta Y de las que críen En aquellos días Orad pues Que vuestra huida No sea en invierno Porque en aquellos días Serán Días de tribulación Cual nunca ha habido Desde el principio De la creación De Dios Hasta el tiempo Ni la abará Una advertencia Como comienza diciendo El verso 17 Un signo de admiración De preocupación Y de alerta Más hay De dolor De alerta Más hay De las que estén Encinta Y de las que estén Criando En aquellos días Cuando suceda El rapto De la iglesia Hemos venido estudiando Este libro maravilloso El cual queremos Compartir con usted Una vez más Amigo Que sintoniza Las emisoras Sintoniza Este canal Que es de gran bendición Para donde alcanza Y donde llega la señal Queremos compartir Este mensaje De prevención Este mensaje De alerta De que Cristo viene Usted me dirá Yo tengo Años Escuchando Que Cristo viene A buscar a su pueblo Y todavía no ha venido Porque la misericordia De Dios Se ha extendido De una manera especial Esperando que usted Entienda Este llamado Que Dios le hace Para que convierta Su vida Del mal camino El cual Le lleva Cuando dice La escritura Que hay de las mujeres Que estén encinta Y estén criando En aquellos días La mujer que está encinta Cuando venga Cristo A buscar a su iglesia Ya su barriga No estará allí Amanecerá Espichadita ¿Dónde estará El bebé Desesperado Buscando a su niño Los que tengan Niños pequeños En las cunas En las camas O vayan a retirarlos A la escuela Al colegio A los cuidados diarios X lugar Donde usted tenga Su niño Su niña No lo encontrará En estos momentos En estos últimos tiempos Que estamos viviendo Cómo está la tierra De convulsionada Se ha puesto Muy de moda Los secuestros O los autosecuestros Usted tiene una esperanza De que si usted Paga un rescate Usted puede recuperar Ese ser querido Ese familiar Si corre con la bendición De Dios Y la suerte De que lo regresen Con vida A cambio De un dinero A cambio De cierta cantidad Monetaria Que le pidan Pero en esta ocasión No será así Amigo, vecino Cuando Cristo Venga a buscar A su iglesia Ya no habrá más tiempo Y este mensaje Se ha predicado Y no habrá excusa Delante de Dios No habrá justificación Porque para que La venida de Dios Venga Dice la Biblia Que este evangelio Tiene que ser predicado A todo el reino Será predicado Esta palabra de Dios A todas las naciones Todos tendrán conocimiento De la palabra de Dios Entonces no se sorprenda Madrecita Cuando usted se levante Y no consiga a su hijo O usted estaba ya Al momento El alumbramiento Porque uno Cuando está embarazada Uno anda contento Feliz Uno no ve el momento La hora que llega El momento Para uno ir a dar a luz Para conocer la niña O el niño que está esperando Comprando las cositas Ya no estará ese bebé Su barriga no estará Porque se irán Con el Señor Dice el verso 17 Mas hay de las que estén Encintas Y de las que críen Aquellos días Orad pues Dice la Biblia Para que vuestra huida No sea en invierno Mucho frío Pesadez Para salir a congregarnos Para buscar al Señor Pero yo le daría Gracias a Dios Si el Señor En estos momentos Viniera Y nos encontraran En estos matutinos Haciendo la obra De Dios Predicando la palabra Cielito Usted sería bienaventurado Porque hoy Usted tomó la decisión De levantarse Y de venir A acompañar a su pastor De venir A acompañar la visión Del siervo de Dios Estar aquí en los matutinos Predicando esta palabra Bienaventurado usted Si está cumpliendo La palabra de Dios Si Cristo viniera En este momento Nos iríamos a reinar A la patria celestial Oremos a Dios Por nuestras familias Nuestros vecinos Y nuestros amigos Porque es nuestra responsabilidad Que triste sería Que Cristo viniera En un tiempo De fiestas paganas Donde muchos De la iglesia Se irían Tras esas perversidades Y tendrían que pagar Grandes consecuencias Sufriendo Lo que dice la Biblia En el verso 19 Porque en aquellos días Serán de tribulación Cual nunca ha habido Desde el principio De la creación de Dios Hasta el tiempo Ni la habrá Lo que va a suceder En la tierra Damos gracias a Dios Que su iglesia Va a ser levantada Y estaremos en el cielo Con nuestro Padre celestial No veremos La gran tribulación Que sufrirá la tierra Dice la Biblia Lo hemos estado estudiando Que las estrellas Todas las constelaciones Que están en los cielos Descenderán sobre la tierra El agua se convertirá En sangre El sol se oscurecerá Cosas terribles Hermano Amigo Entonces es necesario De que usted entiende Esta palabra De que hoy es su día Aceptable Hoy es el momento Propicio Para que usted Acepte esta palabra Y diga es verdad Esto no es cuento De camino No es que queremos Aterrorizarlos O meterles miedo Para que usted Llene una silla De la iglesia No Sino que Dios Quiere tener misericordia Dios quiere que se cumple Esa palabra En Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Porque Dios No ha venido a condenar Al mundo Él demostró su amor Entregando a su hijo Por amor a la humanidad Por amor a nosotros Para que entendamos La palabra del Señor Entonces es necesario Eso nos aterrorizan Todo lo contrario Nos alegra Porque sabemos Que viene el novio A buscar a su novia A los que estén preparados Gloria a Dios 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 Mis hermanas Que está pasando Por un momento fuerte Y yo le decía Hermana es necesario Por el amor de Dios Entiende de que Cristo Los ama Dios se va a valer De cualquier estrategia De cualquier manera Para que entiendan De que Cristo vive Y de que hay un Dios Maravilloso Entonces iglesia No te asuste Cuando comiences a ver Que este mundo Se tambalea Porque somos como El monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Gocémonos Y alegrémonos Porque Cristo Está a la puerta De un momento a otro Escucharemos el sonar De la trompeta Y los que estemos preparados Los que estemos listos Nos iremos Con el Señor Aleluya Gloria a Dios 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 Me corresponde El versículo 20 y 21 Alabado sea Dios Dice así Y si el Señor No hubiese acortado Aquellos días Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Que Él escogió Acortó aquellos días Entonces si algunos Dijeren Mira aquí está el Cristo O mira allí está No lo creáis Amén Permita Dios Que estemos Dentro del pueblo Dentro del pueblo De los escogidos Dentro de los escogidos Que Dios ha elegido Para entrar al reino De Dios Pero Es una alerta Una alerta Para los que están afuera Una alerta Para también Los que estamos Aquí adentro ¿Por qué? Porque Quiero hacer énfasis En el versículo 21 Entonces si algunos Dijeren Mira aquí está el Cristo O mira allí está No lo creáis Sabemos que Satanás En estos últimos tiempos Va a tratar de engañar Aún A los escogidos Pero todo aquel Que se basa la palabra Todo aquel Que obedezca Esta palabra Dice Que será como árbol Plantado Junto a corriente Río de Agua Viva Nadie ni nadie Lo va a mover De la verdad Hoy en día Se ve por ahí Mucho El versículo 21 Dice Entonces si alguno Dijeren Mira aquí está el Cristo Hoy en día Se ve por ahí Este Si aquel Viene de por allá De afuera Y levanta un muerto Entonces el otro Va regando la voz Y Y se mueve Ese grupo Para allá ¿Verdad? El otro vino Vámonos Hacia aquel estadio Vámonos para acá Vámonos para allá Y andan corriendo De un lado a otro Buscando pues Señales Y también Satanás Hace milagro Hace señales Hace pues Esas señales Para engañar A mucha gente Y tenerlo Engañado Pero dice aquí Mira No Le creay Hay que velar Por su fruto Le vamos A conocer Me llama mucho La atención Esto que me haya Correspondido a mí Porque en estos días Yo escribí aquí Al portal Que la obra Ha sido ejemplo Ha sido ejemplo De producir De producir Porque nos ha permitido Dios extendernos Hasta los cinco Continentes de la tierra Por el fruto El fruto Que se ha dado Nuestro pastor Puerta Decía De que Vale Este Llenar un estadio Y que se levanten Paralítico Esto y aquello Y después Almea A los dos meses Donde está Esa gente A donde se fue A donde están Ve Hay que velar Allí también No vayamos a ser Que de los que estamos Escogidos No nos dejemos Engañar Cuidado Cuando se nos diga Vamos para allá Mira hermanito No vayas hoy Para el culto De milagro En la noche Vámonos mejor Para esta concentración Mira el apóstol El reverendo Esto aquello Y lo otro Y se va uno movido A veces Hasta para ese tipo De conciertos Movidos Hermanos Engañados Y resulta Que allá hay Enseñanzas Falsas Cosas extrañas Aquí nosotros Tenemos la verdad Y la verdad Es Jesucristo Le aseguro Que si usted pone Los ojos En el autor Y consumador De la fe Nadie Lo va a engañar Si se deja guiar Por el Espíritu Santo Que dice El Espíritu Santo Nos guiará A toda verdad Usted sabe Que aquí En los matutinos Usted sabe Que aquí En las escuelas dominicales En la casa de oración Nuestras instalaciones De la obra luz del mundo Se predica A Jesucristo No predicamos Otra cosa No hablamos Cuento de lo otro De esto Si no hablamos De Jesucristo ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no A través De Él Así que Verifique Cuando lo inviten A otras partes Verifique El testimonio Vea el ejemplo Porque es muy bonito Hablar La palabra de Dios Es muy bonito Ver que alguien Se levanta Eso es muy bonito Y en este tiempo Estamos viendo Muchas señales De eso Muchas cosas Muchas cosas De eso Estamos viendo Que la gente Se deja guiar Se deja guiar Es por lo que Por lo que ven Pues Unas señales Hay unos milagros Pero el ejemplo Que estará dando Allí en el hogar El ejemplo Que estará dando A sus vecinos Será correcto Será Eso verdad Lo que está predicando Entonces No se deje engañar Iglesia Todo lo que están allí Atento a través Del portada A través del internet Ojo con este versículo A la iglesia del Señor Entonces si alguno Os dijere Mira aquí está el Cristo Cuidado con salir Corriendo para allá Verifique bien Mira allí está Dice aquí No le creáis Pero si usted Ve un buen testimonio Usted ve que se predica La verdad Vive la verdad Esa persona Bueno vamos A buscar la verdad Allí a través De Jesucristo Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Gloria a Dios 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 Hermano Tú te llamas Artur ¿Verdad? Artur Díaz Amén 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 Pastor Y vienes de Maracaibo Aquí estamos De Maracaibo Con La secretaria De la iglesia Mi esposa Está una anciana Y está el jefe De obrero Que canta Nos disponimos De estar aquí En los matutinos Hoy Y aquí estamos También traemos Un proyecto Una visión Una carta De pedirle Una máquina Para reproducir Aunque sea Para reproducir Los tratados Para llevar El mensaje A las cárceles A todo el estado Zulia Que esta palabra Llegue también A Sinamaica A Santa Cruz En tratado Dios El 31 Pastor Puerta Dios nos permitió Estar El 31 El año antepasado Fui a la cárcel De Sabaneta Y el 31 Estuvimos hasta las 4 De la tarde Este 31 Estuvimos en un hospital Repartimos 500 tratados Pero me da cosa Porque Este Los tratados Que repartimos Este Lo compramos En otra librería Y tenemos que ponerle El sellito arriba Pues de la otra marca Que se vea Maracaibo Misión 11 Luz del mundo Entonces salió Yo tenía hace tiempo Compré unas Biblias Creo que A Edra Compramos una Biblia Que me las envió Fui yo que Hablé varias veces Por teléfono Mi deseo De montar una librería Cristiana Luz del mundo Neta Luz del mundo En Maracaibo Mantener los libros De nuestros pastores Otros CD De otros cantantes Neta Pues de la obra Luz del mundo Yo sé que todo esto Vale Cuesta Pero le creemos Al Dios del cielo Que Dios no lo va a dar Dios no va a dar eso Y por eso estamos aquí Movido por la iglesia Con una firma Movido con unos hermanos Estamos aquí Haciendo también Esa petición Pastor Que Dios te bendiga Artur Como están cayendo Los matutinos En el estado Eso está cayendo De gran bendición Mire Tanto así que Este año Comenzamos Sacamos la computadora De mi cuarto Y la colocamos En la iglesia Y desde ahí Entonces los hermanos Vienen al local Que Dios nos ha entregado Ahí Y ahí nos reunimos Y hacemos pues Escuchamos los matutinos Allí Todos los días De lunes a viernes Eres avispaíto hermano Como fue que llegaste Al camino del señor Artur Como era tu vida Antes de conocer A Jesucristo Cuéntanos Este Yo nací en el señor Este Cuando ya Nací Mi mamá Iba a la iglesia Nací sin padre Porque cuando Yo nací Ya papá había muerto Tenía dos meses Mi mamá de embarazo Y esto Y esto la llevó Pues ir a la iglesia A la misión Uno Barina Hace muchos años Yo tengo 30 años Mi mamá tiene 33 años En el señor Pero a una edad A mi aparte A edad de 12 años Y comencé a andar En malos pasos En las drogas En los vicios Pues Pervertido Pues en la ciudad De Barina Pero una vez Mi mamá me regaló Una moto Una moto Y esa moto Pues la tenía yo Frente de la casa Y Y fui a prenderle Y llegó un muchacho Y accionó Un armamento Y me dio un balazo En la ingle Perforando pues La vena femoral Sabemos que es peligroso Pues cuando La vena femoral Se parte Y Estuve pues En el hospital Hospitalizado Y Dios me dio La oportunidad De volver Hermano A la vida De poder caminar Y Comencé Entendí que era El llamado de Dios Porque yo conocía Desde pequeño Mis primeras instrucciones No era lo secular Antes de que Mi mamá nos enviara Para el colegio Nos levantaba tempranito Eran dos varoncitos Mi hermano y yo Y uno cantaba Y el otro predicaba Y ella estaba pendiente Nos enviaba Después del matutino Nos enviaba A Al colegio Pero me aparté Pero esto permitió Pues por las buenas Dijera a Dios Por las buenas Por las malas Pero tú me vas a obedecer Entonces es mejor Yo le recomiendo A todos los que Nos están oyendo A todos los padres Familia A todos los hijos Rebeldes A todas aquellas Hijas Que no le obedecen A sus padres Es mejor Entrar en los caminos Del Señor Por las buenas Que llegar con una dificultad Porque si Dios Ha determinado salvarte Él te va a llamar La Biblia dice Que lo que es de Él Nadie se lo arrebata Y de esta forma Yo estuve en un hospital Seis meses sin caminar Pero cuando me levanté Yo le dije Mamá yo quiero Comenzar a la iglesia Y comencé ahí Inmediatamente Ya me conocían En todas Las misiones En Barina Y los pastores Me ayudaron Fui a Valencia Y de esta forma Pues Dios Me agarró Con brazos de amor Y me colocó En su ministerio Y aquí estoy Pastor Sirviéndole a Dios A la disposición Del servicio de Dios Toda la gloria Sea para el Señor Artur Cuéntale a la gente Cuéntanos Algún gran milagro Que el Señor Ha hecho Por medio de tu ministerio Que ha marcado tu vida Hermano Artur En un antes Y un después Aparte de eso Que te devolvió la vida Con ese balazo Que te rompió La tubería Fue moral Te reventó Esa tubería Desangrándote Por dentro Pero El Señor Te necesitaba Después de eso Cuéntanos Algún gran milagro Que te impresionó Y que te gusta contar Cuando estás predicando Fundando alguna misión nueva Hay un testimonio Que me impactó Lo viví Allá en la misión 15 de Maracaibo Un testimonio Que Eli Mi hijo menor Estaba Tenía como Dos meses Por ahí De recién nacido Tres meses Y Y mi esposa Estaba dándole Pecho Y estaba Fritando Unas fritas Unas tajadas Allá En la pastoral Y Entonces ella me dice Atiende a que la taja Y yo estoy Y voy Atendiendo pues Las fritas Ahí volteándolas Y ella sale corriendo Pero yo la veo Que no sale más Que empieza a llorar Y me meto Para el cuarto Y la veo Y llorando Este Turbada Y cuando veo Al niño Estaba morado Estaba morado No Los ojos Estaban volteando Y eso me impactó Yo me tiré De rodillas Me tiré De rodillas Allí en la cama Y de aquí No me paro Hasta que tú Lo levantes Porque tú Me lo diste Señor Y entonces Pero me dio Por llamar Estaba el pastor Richard Contrera Aquí En unos matutinos Y me dio Por llamar El pastor Ahí de rodillas Pastor pido la oración Por el matutino Por mi hijo Y él me dio Cálmate Levántate Y ve Al hospital Pero primero Hicimos una oración Él la hizo Y bueno Y me calmé Agarré al niño Y nos fuimos al hospital Así morado Y cuando íbamos En el camino Pastor Cuando íbamos El niño Comenzó a tomar Color Le hicimos unos exámenes Cuando salió La doctora Dijo no Que ese niño No tenía nada Estaba bien Como a la semana Le enviamos Hace otros exámenes Y le hicimos Tres exámenes A Jormán Eli Y este niño No sacó nada El pastor Richard me dio No creas Que no pasó nada Fue un milagro De Dios Y yo lo creo Así Fue un milagro Dios me lo devolvió Y eso ha tocado Mi vida Dios me ha demostrado Que en ese lugar Tan remoto Donde estaba Porque era un lugar Donde no entraba carro Un lugar Bastante caótico ¿Verdad? Pero Dios allí Nos respondió Dios allí Nos dio la victoria Sanó a mi hijo Me lo devolvió Y que toda la gloria Sea para nuestro Dios Gloria a 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 Dios Seguimos con la enseñanza Estamos hablando En Marcos Marcos Capítulo 13 A mi me corresponde El 22 Y el 23 Porque se levantarán Falsos cristos Falsos profetas Y harán señales Y prodigio Para engañar Si fuere Posible Aún A los escogidos Más vosotros Más vosotros Más vosotros Mirá Os lo he dicho Antes Dios lo que quiere Es que nosotros Estemos El deseo del Señor Es que nosotros Estemos atentos Estemos alertas Y despiertos Para no dejarnos Engañar Nosotros Nosotros como iglesia Tenemos que estar Despiertos La Biblia dice Que probar los espíritus Para ver si son de Dios Hay gente que se va De las primeras Dios quizás Del enemigo Está llamando Hasta un hermano Uno que se llame apóstol De repente se va A la iglesia A estos tipos de actividades Donde vienen engañados En Timoteo Nos enseña El apóstol Pablo Le enseñaba a Timoteo Dice No prestar atención A fábulas Geneologías Interminables Que acarrean Es discusión Gente que se desvía Y que se aparta De la verdadera doctrina Estos son esa gente Y como ellos No quieren estar solos Siempre quieren Llamar a la multitud Yo recuerdo Que una vez Llega un profeta Por ahí Pero el vagabundo Le ministraba Era puro a las mujeres Y llamaba A las mujeres ¿Está tu marido? No, no está Y como Erick Era un profeta Iba era ministrarle A las mujeres Que el Señor Reprenda al diablo Dios Nosotros Siempre se nos ha enseñado Que nosotros Tenemos que estar alerta Y nosotros Como pastores No tenemos que entregarle El púlpito A todo el mundo Que se llame Ay porque anda Con tremendo anillo Porque anda Con tremendo flu No Nosotros tenemos Que estar alerta El Señor Jesucristo Lo ha dicho Y Él como no es mentiroso Eso se está cumpliendo Cuánta gente Se ha apartado De la verdad Cuánta gente Se ha apartado De la verdadera doctrina Y se ha ido A diferentes cosas En Efeso Perdón En Apocalipsis Hay una iglesia Que probó A los que son Llamados apóstoles Y los encontró Mentirosos Porque esos son Los que son Unos apóstoles Unos mentirosos Ni el Señor Jesucristo Se llamó así Ni el Señor Jesucristo Era una persona humilde Cómo tú entonces Te vas a estar Llamando apóstoles Porque no lo son Nosotros tenemos Que probar A los espíritus A ver si son De Dios Y por eso El Señor Jesucristo Lo dijo Que esto Ya el Señor Lo había dicho Nosotros tenemos Que probar Al Señor Una vez Iba a predicar Uno de los profetas De los apóstoles Aquí en la Biblia Y decía Felipe Este es el gran Poder de Dios Embuste No era nada Era el mismo Diablo Que el Señor Lo reprenda Hermano Iglesia Despierte El nombre Del Señor Gloria a Dios 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 Este se llamaba Simón el Mago Y él decía Este es el gran Poder de Dios No El gran Poder de Dios Es la persona Que esté humilde Es la persona Que esté atenta Yo bendigo El día En que el hermano Puerta Gloria al Señor Dios Escuchó la voz De Dios Que Dios Le dijo Pon la camarita Inmediatamente Salimos de allá Del aposento alto Donde se reunía Él con los hermanos Tawala Los misioneros Mi Juan Y algunos pastores De aquí De Guanare Y le enseñaba La palabra aquí Pero gracias A ese día Que Dios Le dio esa ordenanza Al pastor Puerta Y él obedeció Y ahora estos matutinos Esta palabra Está despertando A cantidades De iglesias Que estaban dormidas Que se habían dejado En el año Escrito Y han buscado La Biblia Para predicar La palabra Del Señor Nosotros no tenemos Que dejarnos Llevar por leyes Por normas Por doctrinas falsas Predique la palabra Predique a Cristo Como se enseñan Estos matutinos Despierten El nombre Del Señor Prenda el canal Para que usted vea Que se va a llenar De la palabra Del Señor Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Predica la palabra Mi hermano Predica la palabra Está despierto Nosotros Los ministros Del Señor Tenemos que dar La palabra concreta Como es Iglesia En el nombre Del Señor Te hago un llamado No te dejes engañar No te dejes engañar Por diferentes doctrinas Falsas Busca al Señor Busca a Cristo Bendito sea el Señor La persona Que es simple Ese es el que están buscando Pero por qué No te apareces A una dinamita Por qué No la damos En una vigilia Internacional Por qué Tú no buscas Entonces a esta gente Si buscas A los más débiles Nosotros tenemos Que estar alerta A los pastores Yo siempre digo Que a veces Nosotros usamos El teléfono Para quizá Hacer cosas indebidas Pero usemos El teléfono Para estar alerta Hermano Este un falso profeta Por aquí Tenga cuidado No se dejes engañar Para eso Es que tenemos Que estar alerta Mis hermanos No te dejes engañar Habla la palabra Del Señor Jesucristo Y el Señor Te va a dar bendición Hasta que sobreabunde Que Dios te bendiga Genia Genia Cuéntale Cuéntale De ese Que engañaba En Samaria Después entonces Cuando vio El poder De Dios Verdadero Hizo que se convirtió Al Señor Pero no se había Convertido Nada Y después Quería comprar Quería hacer negocio Cuéntale Cuéntale Él quería comprar El don de Dios Claro cuando Supo que la gente Se estaba buscando Al Señor Y al verdadero Cristo Y la gente Comenzó a salvarse Y la gente Quizás quedó solo No tenía dinero Porque eso es lo que pasa Que cuando el profeta Empieza a comprar Vender el mensaje Eso es lo que está pasando Y este Simón el mago Y comenzó Quiso entregarse No yo quiero entregarme Para recibir eso Porque hay gente Que es así Quiere reentregar Recibir al Señor Pero es por un beneficio Y cuando este hombre Dice que quiso Ver las maravillas Que Dios estaba Le quiso dar Al apóstol Dice que le quiso Dar dinero Y el mismo Creo que fue Felipe Que le dijo Tú y tu dinero Perezcan Porque estás lleno De maldad Tu corazón Está lleno de maldad Y eso es lo que pasa Cuando los apóstoles Dicen que son apóstoles Y son unos mentirosos Puros comprando el dinero Bendigo este canal Que no sea Nunca estar pidiendo Dinero Pidiendo dinero No Se habla de la ofrenda Misionera Y hemos visto A través de estos canales Lo que se hace Trabajos en Haití El hermano de Haití El hermoso trabajo Que está haciendo Dándole Atendiendo a tanta gente En Aruba También Eso es lo que tenemos que hacer Usted tiene que probar Y dónde es que se va El dinero Que usted le da a Dios Eso es lo que tenemos que hacer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.